Hola y bienvenidos a Además Tecnología. El día de hoy, muy temprano, tuvimos la presentación de la familia P40. Esta serie de tres equipos que nos ha presentado Huawei. Estamos hablando del P40, P40 Pro y el P40 Pro Plus. Una variante mucho más, digamos, potente que las dos primeras. Sobre todo en cuanto a lo que es fotografía. Vamos a ver las características, sobre todo de los más potentes. Y acá vamos a tener los detalles, justamente, de todo este lanzamiento. Y cuáles son las principales características de cada uno de estos equipos. Así que, vamos a comenzar. Como era de esperarse, Huawei nos ha traído ya su... Su... Renovada serie de la familia P. En este caso, la versión 40. La familia P40. Y pues, con cosas muy interesantes. Como, por ejemplo, estamos ante equipos que portan procesador Kirin 990. Tenemos mucha potencia. Versiones de 6 GB de RAM. 8 GB de RAM. Están almacenamientos también muy grandes. En este caso, las versiones, incluso las versiones más altas, tienen la posibilidad de incrementar memoria vía estas tarjetas NM-Card que ya en más de una ocasión hemos conversado. Tienen incluso una novedad que, pues, no solamente tienen un sistema de bandeja de doble SIM, sino que, adicional a eso, van a poder portar una SIM o una SIM electrónica que, pues, viene incorporada dentro del teléfono y que vamos a poder activar en los países, obviamente, en los que tengamos, pues, disponibilidad de este servicio. Por lo demás, estamos ante pantallas muy grandes. Tenemos la presencia de pantallas hasta de 6,58 pulgadas. Pantallas de diagonal bastante generosas. Batería también muy capaz. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero, sobre todo, en el diseño seguramente resaltan tres cosas muy importantes. Bueno, cuatro en realidad, ¿no? La primera, una pantalla que ocupa gran, gran parte del frontal, así en la comparación con muchos equipos del mercado actual. Y, pues, en verdad han hecho un muy buen trabajo en ese apartado. No solamente en las versiones Pro, sino también en el P40 normal. Tenemos una parte posterior con un acabado mate. Nos hace recordar mucho a lo que ha implementado Apple en sus recientemente lanzados iPhones, también, de finales del año pasado. Pero con una paleta de colores muy interesante de parte de Huawei. Muy bueno que se alejen un poco de ese clásico vidrio que están utilizando o que se venía utilizando a lo largo de los años. Que, como ustedes saben, estéticamente queda muy bonito siempre y cuando esté limpio. Pero luego siempre se llena de huellas. Incluso nos hablan de que tiene un recubrimiento especial. Es un vidrio trabajado de manera especial que, pues, repele las huellas. Y por ahí he ido viendo algunos videos de gente que ya tiene en sus manos el P40 Pro. Y aparentemente va muy bien ese apartado. Lo otro, y algo que venía yo reclamando mucho en los teléfonos de gamas, sobre todo muy altas, es el hecho de que, por ejemplo, en el P30 teníamos un sistema de lector de huellas en pantalla. Que trabajaba, hasta ese entonces, trabajaba relativamente bien. Pero tenía un reconocimiento facial que, pues, trabajaba en condiciones óptimas, buenas, en calles y demás. Pero no se igualaba a lo que vimos en el Mate 20 Pro del año anterior o en lo que hemos visto en el Mate 30 Pro. Pues bien, Huawei entendió que, si bien es cierto, es bueno dotar de un lector de huellas. Que, ojo que, si es que es como el del Mate 30 Pro, pueden ver nuestra review. Por acá les dejo la tarjeta. Vamos a tener un muy, muy buen lector. Me atrevo a decir que es de los mejores que hay ahorita en el mercado en cuanto a lectores de huella implementados en pantalla rápido, confiable. Pero, además de eso, nos otorgan una muesca en la parte superior que sí. Seguramente es mucho más grande que la que vemos en equipos recientemente lanzados. Pero que nos da la posibilidad de tener un reconocimiento facial 3D. Con lo cual vamos a poder desbloquear nuestro teléfono. No necesariamente con la huella dactilar, sino con reconocimiento facial. Ya sea en un ambiente como, por ejemplo, puede ser en la noche, en cuarto oscuras o contra luz. En fin, en todas situaciones vamos a poder utilizar el desbloqueo facial. Además que es mucho más seguro porque tiene estos sensores que hacen un mapeo 3D de tu rostro. Por lo cual nos asegura mucha mayor seguridad que la que podemos encontrar en cualquier teléfono Android. Así que ahí sí le atinaron. Es por eso que tiene esta muesca bastante grande, esta perforación bastante grande en la parte superior izquierda de la pantalla. Pero creo yo que tiene bastante, bastante sentido. Algo que sí parece que han implementado también es el tema de que la pantalla tiene un sistema de vibración para poder generar el sonido. Con lo cual ya no tenemos ningún parlante ni nada en la parte superior. Otra cosa heredada ya del Huawei Mate 30 Pro. Ahora, otras cosas que seguramente nos han llamado la atención, por ejemplo, son la batería de 4200 mAh. Habrá que esperar a ver el desempeño. Ahí sí me preocupa sobre todo porque otra de las particularidades es que tenemos una pantalla con refresco de 90 Hz. Lo que supone pues si va a tener un consumo alto de energía. Entonces, Huawei siempre se ha destacado en todas sus familias de teléfonos por una muy buena optimización de energía y por tener baterías de muy larga duración. Yo espero que este sea el caso. Sin embargo, los 4200 mAh con una tasa de refresco como la que tenemos y con una pantalla bastante generosa. Sobre todo en los modelos P40 Pro y P40 Pro Plus o Plus. Yo creo que habría que probar, habría que probar en el día a día. Eso sí nos aseguran carga rápida de 40 watts y además nos carga, digamos, el Super Charge que ya conocemos de varias generaciones de 40 watts. Pero adicional a eso tenemos la carga rápida inalámbrica de 40 watts. O sea, en verdad no sé cómo Huawei ha hecho para conseguir esa capacidad de, digamos, igualar la carga que tenemos mediante cable con la inalámbrica. Obviamente es un cargador especial, es una base especial que nos va a vender Huawei seguramente. Incluso por ahí que a lo mejor llega en bundle con el equipo, no lo sabemos. Para acabar un poco esto de los apartados de características varias, otra cosa que también a destacar es la protección IP68, certificación IP68 para tanto el Huawei P40 Pro como para el P40 Pro Plus. Y pues para el P40, digamos, normal, convencional, me parece que la certificación va a IP63. Así que pues está de todas maneras protegido, pero no como las gamas superiores. Así que hemos dejado para el último uno de los apartados que seguramente es el que más destaca en cuanto a un teléfono como este orientado 100% al tema fotográfico y de video también. Pero sobre todo fotográfico, creo yo. Estamos hablando de las cámaras fotográficas. Tenemos tres modelos de teléfono y tres variantes de disposición de cámaras. En el primer modelo tenemos pues en el P40, tres cámaras, una triple cámara, formadas por un telefoto, un angular normal y un gran angular. Digamos, acá no hay mucho que comentar, salvo el gran tamaño del sensor, que eso va a ser el sensor principal. Tiene un gran tamaño con lo cual se aprovecha mejor la luz, tiene un mejor sistema de autoenfoque y demás. Y eso lo vamos a ver presente en los tres equipos. Donde sí tenemos novedades es en el P40 Pro, porque además de tener el angular normal y un gran angular con una característica muy interesante. Estamos ante un gran angular de f1.8. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener mucho ingreso de luz. Generalmente los gran angulares son cámaras que pues nos dan una gran apertura en cuanto al campo visual. Pero siempre sacrifican el tema de la apertura que pueden lograr. Por eso es que en la mayoría de teléfonos de otras marcas, de otros fabricantes, cuando aplicamos el gran angular, pues no solemos tener muy buenas fotos, sobre todo en condiciones de poca luz. Con esta apertura f1.8 y con seguramente los apartados de software que implementa Huawei, vamos a tener un muy buen ingreso de luz en el gran angular. Tenemos un angular normal de f1.9 y 50 megapíxeles, que vamos a ver cómo lo distribuyen, cómo lo utiliza, cómo lo optimiza Huawei. Y seguramente lo va a utilizar bastante también para el zoom híbrido. Pero además tenemos el famoso zoom periscópico que vimos en el Huawei P30. En este caso nos dicen que han mejorado el sensor, lo han ampliado, han hecho una mejor implementación en cuanto al tamaño del sensor. Tiene estabilizador óptico y nos debería dar un zoom óptico equivalente a un 5X en cualquier cámara. Y para complementar este conjunto, tenemos el TOF, un sensor que mide básicamente el famoso time of flight o profundidad, que nos va a seguramente optimizar el tema de los modos retrato, efecto bokeh y demás. Este tipo de fotografías que exigen el tener una medición del entorno y las distancias de objetos, fondos y demás. Entonces va más o menos orientado a eso. Tenemos cuatro sensores como les mencionábamos. Si contabilizamos el TOF, que ojo, no se encuentra disponible en la versión del P40. Y ahora, digamos, la joya de la corona, el TOF, top. Estamos hablando del P40 Pro Plus. Incluye un angular normal, incluye el gran angular. El angular no es el mismo que tenemos en el P40 Pro, algo que me llama un poquito la atención. Pero, digamos, sobre todo porque tiene una menor apertura, seguramente porque en un mismo espacio, pues, entran más lentes. Ya me voy adelantando que vamos a tener cinco lentes en este equipo. Y tenemos, aparte del angular normal y el gran angular, tenemos un lente telefoto que nos va a dar, digamos, el equivalente a un 3X, a un aumento de 3X óptico. Y además tenemos un periscópico que en este caso va hasta los 10X de distancia. Y que mediante uso de algoritmos, y este es un híbrido que le llaman, puede llegar a los 100X. Y una de las cosas particulares que me llama mucho la atención, como sabemos, hace poco se presentó, a inicios de este año, se presentaron los, la nueva familiar de Samsung, los S20. Y una de las características de las que se jactaban mucho en el S20 Ultra, sobre todo, era el tema, pues, del zoom y demás, ¿no? Y a lo largo de las reviews, que seguramente muchos de ustedes ya han visto, la muy mala implementación que tiene, en realidad, estos 100X, en realidad no es una foto usable, no es un tema de, digamos, apreciación ni nada, o de condiciones, incluso en condiciones de óptima luz, es inusable estas fotos a 100X. Básicamente por un tema de detalle, de resolución y demás. En cambio, hemos visto, y acá estamos mostrando seguramente la comparativa, el slide que nos presentó Huawei el día de hoy, que la cantidad de detalle, de colores, de iluminación, no se distorsiona, no se pierde, digamos, la distribución de colores de la toma, aun cuando se hace zoom. Entonces, eso me pareció bastante interesante. Seguramente mucho tiene que ver ya la parte del procesamiento y demás, aparte del sensor y aparte de la forma de implementar, porque ese es un sensor periscópico, que además, ojo, tanto en el P40 Pro como en este P40 Pro Plus, el lente periscópico tiene estabilizador de imagen, tiene el OIS, con lo cual vamos a tener mucha mayor precisión y pues por más que nosotros, digamos que toda cámara, todo lente, mientras nosotros tengamos un mayor aumento, se hace más visible el tema de los movimientos que podamos hacer. Por eso es más importante tener estos mecanismos de estabilizadores, tanto ópticos como electrónicos, y seguramente por inteligencia artificial, como ha venido manejando Huawei en los últimos años. Así que yo creo que eso hace, redondea un conjunto de cámaras muy potentes, muchos megapíxeles, sobre todo me llama poderosamente la atención de que hacían las comparaciones de su toma, digamos, sin modo noche ni nada, su modo directo. Y tenía mucho mayor ingreso de luz, no solamente por tener un sensor de mayor tamaño y una apertura buena, sino que acordémonos que desde el año pasado, me parece, ellos implementaron el filtro, no el filtro, digamos, RGB convencional que utilizan la gran mayoría de cámaras, sino implementaron un filtro RIIB, que pues lo que básicamente hace es sustituye uno de los colores por el amarillo para de esa forma conseguir mayor ingreso de luz. ¿Por qué? Porque este filtro de color amarillo, pues, permite justamente eso, ¿no? El mayor ingreso de luz, con lo cual, sin necesidad de echar del modo noche, vamos a poder tener muy buenas fotos, incluso en condiciones de poca luz. Algo que vamos a seguramente poder probar cuando tengamos el equipo, pero que de primera mano ya hemos visto en series anteriores, y que seguramente en esta familia P40 no va a ser la excepción. También nos presentaron muchos modos, por ejemplo, el modo de poder tener un disparo en paralelo con dos o tres lentes diferentes y tomar en varios momentos de exposición y demás para en conjunto, y obviamente todos estos procesos se llevan en segundo plano. Estamos hablando de la tecnología, por ejemplo, XD Fusion, que pues va a generar justamente que el resultado de la foto final tenga mucho mayor detalle, mucho mayor contraste, digamos, sobre todo en cuanto a realidad de colores, en cuanto a calidad de las texturas y demás que se ven en una foto, las distancias incluso focales se van a distinguir, tal cual como si estuviéramos trabajando con una cámara DSLR, que es un poco el objetivo a lo que quiera apuntar Huawei con este arreglo de cámaras que pues nos presenta, y sobre todo con esta tecnología XD Fusion que va a implementar en sus teléfonos. Otra muy interesante es su detección de movimientos, su detección hace un uso de la inteligencia artificial para la detección de movimientos en tomas, como por ejemplo la típica foto grupal en la que todos saltan, y pues muchas veces hay que repetir y repetir y repetir esa foto porque no se logra capturar el momento preciso en el que todos saltaron. Pues bien, Huawei lo que hace con este modo es pues tomar una ráfaga de fotos y mediante inteligencia artificial te va a sugerir cuál es la mejor de esas tomas para que la puedas utilizar como foto definitiva y compartir en tus redes sociales o con amigos y demás. Entonces yo creo que están afianzando mucho el tema a nivel de software más que a nivel de hardware. O sea, a nivel de hardware han hecho algunas mejoras muy interesantes, pero yo creo que en el apartado de inteligencia artificial, de software, de cómo trabaja, digamos, su procesador y aprovechar la potencia de procesamiento de su procesador, que nos mencionaban es mucho más eficiente y mucho más rápida que la de cualquier otro procesador que está en el mercado. Así en la comparación con, sobre todo con los Snapdragon, no sé si pasará lo mismo si lo comparamos con algún procesador de Apple, pero al menos con, digamos, los Snapdragon, que es el procesador más común a la venta en otros equipos, pues sí hay una gran diferencia en cuanto a la capacidad de procesamiento de procesos de inteligencia artificial. Entonces yo creo que aprovechan bastante esa capacidad, esa potencia, para mejorar mucho en el apartado fotográfico, más que todo a nivel de procesamiento de software. Así que, bueno, yo creo que hemos cubierto todo. La llegada, vamos a confirmar si va a haber llegada de todos los modelos, si hay alguno, no hay ninguno. Yo me imagino que en un tiempo no muy lejano, sí vamos a tener cuando menos alguno de los modelos acá disponibles. Se me hace muy interesante probar el Huawei P40 Pro. Seguramente los amigos de Huawei ya en algún tiempo nos estarán enviando alguna unidad o nos permitirán de alguna forma poder probar alguna unidad. Lo que sí anunciaron los precios, tenemos para el P40 el precio de 799 euros. Ahí habría que hacer la conversión a dólares, pero es más o menos el precio al mercado europeo. En el caso del P40 Pro estamos hablando de 999 euros. Y en el caso del P40 Pro Plus, 1399 euros. Los dos primeros disponibilidad a partir del 7 de abril. El último nos van a estar comunicando, pero mencionaban que era durante el mes de junio. Así que ahí tenemos toda la información que hemos podido recopilar tras la conferencia, el anuncio de esta familia de los Huawei P40 Pro y P40 Pro Plus. Así que bueno, este ha sido un pequeño resumen. Espero les haya gustado el video. Si es así, no olviden regalarnos un me gusta. No olviden sobre todo compartir este video, suscribirse al canal, activar la campanita y darle clic en todas las notificaciones para que se puedan enterar de todos los videos que vayamos publicando. Seguramente pronto vamos a tener alguno de estos equipos acá en el canal. Gracias a los amigos de Huawei Perú. Así que muy atentos a nuestro canal. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos a la próxima para seguir hablando de más tecnología. ¡Suscríbete al canal!